Y también en esta expectativa que genera la presencia de Agroactiva aquí muy cerca en Monje, Barrancas también lo recibe con los brazos abiertos. Sí, este tipo de eventos son bien territoriales, o sea, no solamente pertenecen al pequeño distrito, sino a toda una gran zona y nos influye muy directamente y estamos muy, pero muy contentos y orgullosos que sea Monje el centro de toda esta movida que para nosotros es muy, pero muy importante. Lógicamente Agroactiva va a demandar el movimiento identificado con la agroindustria, donde Barrancas tiene mucha participación a través de sus fábricas de autopartes y muy recientemente se ha dado una denominación también identificada con ese sector. Sí, nosotros en nuestra localidad tenemos el orgullo, este año ya fue hecho por ley, somos capital provincial de frenos y brazos, o sea, eso hace de que nos dé también la responsabilidad que gran parte de todos los fierros del agro puedan llegar a llevar algún freno construido, hecho, diseñado acá en Barrancas. Muy pronto ustedes van a concretar una realidad, ¿no? Una identidad para que sirva esto que Carlos, usted me contaba, que va a tener una aplicación directa al sector y también la capacitación del personal y una identidad con el sector de autopartista de los frenos y los sembrales. Sí, dentro de toda la historia que tiene Barrancas en el autopartismo, también somos sedes de un clúster de industria metamecánica formada por tres empresas de la localidad, una de la localidad de Monge y otra de Maciel, que son localidades vecinas, y ese clúster a través del Ministerio de Industria de la Nación, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería también de la provincia, fue articulando proyectos y está construyendo, ya casi muy pronto lo vamos a inaugurar, lo vamos a invitar para la inauguración, de un laboratorio en donde se van a hacer todas las mediciones de calidad de todos los frenos que se puedan llegar a producir, no solamente en Barrancas, sino en toda la República Argentina. Aquel que tenga que calificar para poder exportar, por ejemplo, bueno, en Barrancas se va a extender ese certificado de que el producto está de acuerdo a normas internacionales. Nos comprometemos a esa participación muy pronto, y todo esto hace también a que Barrancas tenga la obligación de ir creciendo en la capacitación de sus jóvenes, porque tienen asegurada la mano de obra tan necesaria en este tipo de localidades. Sí, una de las características industriales está dada por la presencia de una escuela muy, muy antigua, que es la Escuela de Enseñanza Técnica, 280 Corvette Uruguay, que también es la que va preparando a los jóvenes y a través de estos nuevos programas que tienen de articulación entre la escuela y la industria, las capacitaciones profesionalizantes, ha hecho que Barrancas fuera elegida como primera experiencia, y entonces los jóvenes el año pasado y este año hicieron experiencias en las distintas industrias de la zona, y muchos de ellos hoy ya son egresados de la escuela y están trabajando. Entonces se unió muy bien lo que es la parte educativa con la necesidad real de la fábrica. Y la oportunidad que estamos viviendo de estos preparativos de Agroactiva, pero...